Buenos días, mi nombre es Cintia Fernández, pertenezco al Grupo de Acción Comunitaria del Barrio Duque, aquí en Nahuago. Amigos bien, nosotros ya estamos desde el Barrio Duque, en Nahuago, Puerto Rico, con nosotros nuestra amiga Cintia. Pues amigos, hoy tenemos algo bien especial para ustedes, cuéntanos Cintia, ¿de qué se trata de actividad? Bueno, esta actividad está hecha con mucho amor para nuestra comunidad, con base de enseñanza, surge a raíz del Huracán María, donde nos dimos cuenta que necesitamos que nuestro barrio se conozca más sobre cómo prepararse en caso de emergencia. ¿Qué pasó durante el Huracán María que surgió esto? Ok, durante el Huracán María, pues nos dimos cuenta que había muchos hogares, especialmente ancianos, donde tenían necesidades y pues por falta de comunicación muchas veces no tenían lo que necesitaban. ¿Y de dónde surge? ¿Quién toma la iniciativa de crear la acción comunitaria? Bueno, en realidad esto fue un grupo de aquí mismo del barrio. En nada, en un día de estos que nos entró eso de corazón y dijimos entre todos, vamos a hacerlo. Vamos a ayudar a nuestro barrio, vamos a sacar nuestro barrio hacia adelante y vamos a empezar a instruirnos. Entonces, ¿y usted tomó el primer paso de decir, miren gente, vamos a unirnos o quién fue ese líder que...? Bueno, en realidad pues no quiero darme el... Porque somos un grupo y todos pues pensamos iguales, pero sí, yo les dije vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que llegar y poder conocer más nuestra población, ver sus necesidades, además de instruirlos. Sobre todo, instruirlos para en caso de emergencia, pues que no nos tome nada de sorpresa. Que podamos pues entonces salir hacia adelante. ¿Cuánta población está hablando? ¿Se sabe más o menos? Bueno, como estamos empezando, pues la población no sé exactamente. Apenas estamos comenzando a hacer el censo comunitario, donde ahí pues vamos conociendo a las personas. Tenemos muchas personas nuevas en nuestro barrio y a base de eso, pues entonces pues le puedo brindar un número exacto. Ok. Entonces esta actividad de hoy, cuéntanos. Bueno, hoy esto se ha hecho con mucho amor, tenemos varios recursos, entre ellos va a estar el manejo de emergencia, van a estar cogiendo la prueba de azúcar y presión, vamos a tener actividad para los niños. Hay algunos recursos, todo pues para el bienestar y que la persona sepa, pero el punto principal de hoy es la charla de cómo almacenar alimento. Que es muy importante conservar alimento para la época de emergencia. Excelente. Entonces, ¿algún otra comunidad que quizás quiera hacer algo similar y quiera contactarse con ustedes? Bueno, en caso de que quieran contactarse con nosotros, puede ser a mi número al 787-552-9108. El grupo por cuenta también tenemos Capellán, tenemos nuestro secretario y estamos debidamente ya incorporados con el Departamento de Estado. Gracias a nosotros, aquí estamos con Marini de Nahuabos, somos todos. Marini, cuéntanos. Pues aquí estamos de dos sombreros, estoy con IMA San Pablo porque trabajo como coordinadora de responsabilidad social, pero súper feliz con la actividad de acción comunitaria Barrio Duque. Son los últimos que se incorporan a Nahuabos somos todos, pero ellos llevan una trayectoria de trabajo comunitario muy fuerte, pero les faltaba este empujoncito y ya hemos hecho dos cosas con ellos. Logramos que se incorporaran en el Departamento de Estado como una organización formal, así que llevan como dos semanas en la que se incorporaron como una organización formal y esta, su primera feria, después de ser, es organización formal y le apoyamos dándole los contactos como hacemos, colaboración y aquí hay gente de la comunidad de la fe, aquí hay distintas comunidades apoyándolo, porque así que funcionamos, entre juntos somos más fuertes y llegamos más lejos. Claro, siempre lo he pensado cuando nos unimos, ¿verdad? Pues podemos llegar a más personas y el mensaje llega más. Obviamente la gente también participa más, porque no es lo mismo una conexión entre yo y Cintia que una conexión de 27 líderes, es más, para decirte, el día que Cintia se une al chat, ella se unió como a eso del mediodía y a las 3 de la tarde llegó una líder a la casa de ella, yo juraba que eran amigas, y ella dice, no, yo no la conozco, es que como ella me emocioné y quise venir, y ella está aquí, que es Jumari, y la ha apoyado desde ese día como si fueran panas, él solo hace el ejercicio de la colaboración, el que no tengamos miedo de compartir lo que tenemos, y eso lo aprendió una artesana que siempre enseñaba a todo el mundo a hacer lo que ella hacía, y yo decía, pero te van a quitar el negocio, y ella me dijo, nadie lo hace como yo. Claro. Así que no tiene temor, así debemos ser los líderes comunitarios, no tener temor, compartir todo lo que necesitamos, y el día que usted tiene temor, su liderazgo tiene problemas. Marinita, ¿contactarte? 939-2777-174, y Mariní Vázquez en Facebook, Twitter, Instagram, Skype, y en todas las redes sociales. A ver, doctora, aquí estamos con Benita Martínez, de la mesa. Creaciones de las muchachas. Creaciones de las muchachas. Cuéntanos, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su artesanía? Pues, más bien, nosotros lo que hacemos es prendas en hilo, collares, pulseras, bien caribeñas, de playa, juveniles, y pues, estas cositas así. Muy bien, ¿y dónde la pueden conseguir? Pues mira, actualmente estamos creando la página, nos llamamos Creaciones de las muchachas, si nos quieren buscar, nos dan like, pues. Seguro que sí. Entonces, ¿tipos de artesanía son prendas? Prendas, pulseras. Y collares. Y collares. Va, excelente, muchas gracias, muchas gracias.